Amigas y amigos es un gusto saludarles. Los resultados obtenidos de los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador de los seleccionados mexicanos demuestran que pese a los conflictos internos, el trato déspota, grosero e insensible de la titular del deporte en México Ana Guevara, México sigue siendo referente. El gran animador y la potencia deportiva de la región al colocarse en el primer lugar del medallero con 353 preseas, 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce arriba de Colombia y Cuba, segundo y tercer lugar respectivamente. Por cierto, con 12 medallas más de las obtenidas en la pasada edición en el 2018 celebrada en Colombia. Resultados que en gran medida se deben al esfuerzo individual y familiar de muchos deportistas por la serie de conflictos que se dan entre muchas federaciones entre sí, con otras y con la titular de la CONADE, que impide que los ya de por sí limitados recursos asignados lleguen a los atletas. Como lo vimos recientemente con las nadadoras mexicanas de nado sincronizado, que a la postre resultaron campeonas mundiales. La incongruente actitud de la encargada del deporte en México dista mucho de su grandeza deportiva, altanera, grosera, déspota, insensible. Se atrevió a decir que los Juegos Centroamericanos solo son una competencia de fogueo, olvidando que ella misma fue competidora en esas justas deportivas y, por cierto, en una de ellas solo alcanzó medalla de plata. Tan condenable actitud es difícilmente entendido, salvo por el coloquial relato del filósofo de Güemes que decía que cuando en una jauría el perro de adelante no sabe a quién le ladra, los de atrás menos. ¿Será? ¿Ustedes qué opinan?